Buenas noches a todos y todas. Lo primero es deciros que estoy muy contento, muy satisfecho, pese a mi tono de voz, estoy muy feliz. Creo que ha sido un gran día y miles de gracias a todos los compañeros, compañeras que habéis participado, que os habéis ilusionado con este proceso, con esta campaña, que habéis formado parte de una decisión tan importante como es decidir con esa esperanza, con esa ilusión, sobre el futuro del partido en un momento tan complejo como en el que hemos estado después de las elecciones del pasado mes de mayo. Yo creo que un proceso como este, con una participación 5 puntos más alta que hace 4 años, demuestra precisamente y otra vez que el PSOE es el partido que tiene más capacidad de tener sistemas de participación, de contar con sus militantes y mucho más que vamos a tener en el partido de Madrid. Pero de nuevo hemos demostrado esa democracia interna que tenemos. También hemos demostrado la estructura territorial, la capacidad en cada municipio, juntar a socialistas en un proceso tan ilusionante para decidir sobre el futuro. Muchísimas gracias a todo el equipo LOBAS, a todo el equipo que ha estado participando en este proceso, ayudando en los diferentes equipos de trabajo que hemos tenido. Muchísimas gracias a los cientos de interventores y apoderados que hemos tenido en el día de hoy por todo el territorio disfrutando de un día tan especial como este. Creo que ahora es momento de estar a la altura del trabajo, de la ilusión y de tanto que ha aportado este gran equipo. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Javier Ayala y a todo su equipo. Creo que han tenido una ilusión, una fuerza, una energía, un carácter, una personalidad y una firme convicción en sus valores socialistas y que lo han puesto encima de la mesa. Y que nos han ayudado como partido a avanzar, a crecer y a tener un resultado como este de hoy en el que nadie gane, nadie pierde. Quien gana claramente es el Partido Socialista Obrero Español de Madrid. Y eso es gracias también a Javier Ayala y al gran equipo que ha estado participando y ayudando en esa campaña. Por lo tanto, Javier, muchísimas gracias por tu compromiso, tu esfuerzo durante estas semanas y también por tus palabras. Por tus palabras de esta noche, por la conversación que hemos tenido y también por cómo has trasladado tu apuesta por un partido que sume, por un partido fuerte. Contamos con ello, cuento con ello personalmente. Miles de gracias por tu implicación y por tus palabras de esta noche. Y muchas gracias también a mi familia. Tengo por aquí a mi mujer, pues que ha vuelto a tener que aguantar una campaña embarazada y la verdad que hay que agradecerle tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta convicción y compromiso con unas ideas, con un proyecto, con unas ilusiones. Miles de gracias. A veces tenemos una niña de cuatro años, otro niño de dos y dentro de unas semanas seremos familia numerosa. Y la verdad que cuando pienso en mi familia, pues pienso también en por qué estamos aquí y por qué queremos plantear estos retos tan enormes en una comunidad como la Comunidad de Madrid. Lo pensaba en Soto del Real, cómo podíamos hacer un municipio mucho más agradable, habitable, donde la gente pudiera convivir y disfrutar. Y lo pienso exactamente igual en la Comunidad de Madrid. Una comunidad que tiene un potencial enorme y que todos nuestros hijos, nuestras hijas se merecen dentro de unos años poder disfrutar de una comunidad mucho mejor. Y ese es el compromiso que tenemos hoy. Conseguir la mejor Comunidad de Madrid de la historia. Ese es el reto que tiene el PSOE de Madrid encima de la mesa para estos próximos años que tenemos por delante. Ese es el reto. Y eso significa una comunidad que apueste por lo público. Claramente. Que apueste por lo público. La forma de generar igualdad, de generar calidad de vida, de generar derechos, de aprovechar ese potencial es tener unos servicios públicos de máxima calidad. Una comunidad que defienda lo público, que significa que aquellos que no tengan recursos para una sanidad privada sepan que tienen la mejor sanidad en la pública. Que aquellos que tienen hijos e hijas que sepan que tienen garantizada la mejor educación, porque será la del servicio público de educación de esta Comunidad de Madrid. Que aquellas personas que madrugan para irse a trabajar o que llegan tardísimo por la noche de trabajar sepan que van a tener el mejor transporte público para asegurarles esa movilidad y esa calidad de vida. Eso es defender lo público. Y es lo que necesitamos. Defender lo público para que Madrid en los próximos años sea la mejor comunidad de Madrid de la historia. Comienza una nueva etapa. Y necesitamos un PSOE fuerte. Un PSOE útil en Madrid. Claramente. Que sea referente de la izquierda. Y que además sea el partido de las mayorías de esta región. Con nuestros principios, nuestros valores de izquierda, nuestra apuesta por tener la mejor comunidad de la historia defendiendo los servicios públicos de máxima calidad. Ser un partido de mayorías. Ese es el reto que tenemos. Y el único partido que es capaz de conectar con esa mayoría social de progreso que existe en Madrid es el PSOE. No hay otro. Y para eso tenemos que concentrarnos y esforzarnos en ser un PSOE útil. Sin gritos. Sin aspavientos. Con socialdemocracia. Que es la ideología de la inmensa mayoría de los madrileños. Y con equipos. La derecha se acostumbra a decir que gestiona mejor. Y esto no es verdad. Y basta con mirar al Ayuntamiento de Madrid o mirar a la Comunidad de Madrid para darse cuenta de que no es así. Y el reto que tenemos los socialistas es configurar equipos en esta nueva etapa. Gente seria, solamente, con compromiso socialista. Gente desde el partido. Pero también gente que desde fuera del partido quiere ayudarnos a aportar y a crecer en Madrid. Gente, compañeros y compañeras que integren nuestros equipos que han estado en grandes etapas de su vida dedicándose a la vida profesional y no tanto a la política. Pero que es el momento de que nos ayuden en primera línea en este partido. Equipos intergeneracionales. Que tengan la capacidad de ser los referentes de futuro en Madrid. Vamos a generar un gran equipo. Con un claro objetivo de eficacia. Para sumar a toda la sociedad. Un equipo completamente abierto. Por eso hoy aquí, con claridad, el PSOE de Madrid hace un llamamiento a toda la sociedad progresista madrileña. A esa mayoría social. Y le dice claramente a la sociedad madrileña que es un partido abierto. Un partido en el que se puede participar, en el que se puede contar con nosotros para los cambios sociales que necesita esta región. Hacemos un llamamiento claro a la sociedad madrileña desde hoy. Para que cuenten con nosotros. Para que contemos con ellos. Esa es la apuesta del partido socialista. Hoy hay un punto de inflexión muy claro. Y en ese punto de inflexión, la hoja de ruta del PSOE de Madrid es volver a gobernar las instituciones de Madrid. Esa es la hoja de ruta. Y tenemos 19 meses. Un tiempo récord. Para armar una propuesta política seria, solvente y claramente progresista para Madrid. Y para reorganizar el partido. Abriéndolo a la ciudadanía para contar con todo el mundo. Una nueva etapa en la que tenemos, pues es verdad, que adaptar nuestras estructuras y nuestras dinámicas de trabajo. Adaptarlas para ser más eficaces. Para hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Para tener los oídos bien abiertos, sentarnos con la gente, escuchar, aprender, entender lo que está pasando en Madrid. Entender cuáles son las ilusiones, los retos que tienen las madrileñas y los madrileños. Ese, ese sí tiene que ser el principal objetivo de nuestro partido. Conseguir la Comunidad de Madrid. Por eso hoy lanzo un mensaje muy claro a todos los militantes, a todas las militantes y también a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de esta región. El PSOE tiene como reto gobernar esta comunidad y convertirla en la mejor comunidad de Madrid de la historia. Y para eso hace un llamamiento social abierto a toda la ciudadanía progresista que hay en Madrid. Fuertas abiertas. Contamos con vosotros. Contad con nosotros y nosotras. Gracias a todos.